Los primeros seis meses del 2017, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León los dedica a la exploración del espacio híbrido entre la escritura y las artes visuales. Dentro de este eje se han presentado tres nuevas exposiciones que podrán verse en el MUSAC desde el 18 de febrero. La primera de las muestras que se van a inaugurar el próximo sábado y que hoy presentamos es To Make Art, To Make Closes Of, que es la primera exposición individual en España dedicada al artista Cerí Babio Adalov. Cuya práctica artística implica una exploración constante de los límites del lenguaje con un especial énfasis también en el modo en que la lengua aísla a los individuos dentro de una colectividad cuando no comparten el idioma. El artista Cerí ha estado presente en esta visita al igual que otro de los artistas que inauguran exposición en el MUSAC, Juan Cruz. Y su obra explora la traducción, una traducción tanto literal como metafórica, cultural como lingüística, y cómo esta traducción ejerce precisamente un papel central en la práctica artística, apuntalando a la vez la construcción de la identidad personal y cultural. La última de las exposiciones es una muestra de la obra de Amable Arias, coproducida por el MUSAC, el Instituto Leones de Cultura, el Ayuntamiento de Benvibre y el Instituto de Estudios Bercianos. Esta muestra que va a poder visitarse desde el 16 en el laboratorio 987 del MUSAC, va a estar también en el Centro Leones de Arte y en la Casa de las Culturas de Benvibre. E indaga no en la ya tan conocida obra pictórica de Amable Arias, sino en su producción experimental y en su muy fértil y desconocida creación literaria e intelectual, que está planteada siempre desde territorios periféricos y heterodoxos. Estas exposiciones podrán verse en León hasta el próximo mes de junio. Amable Arias